Música Ni gato gota, wawoto gota, jirai anduwa kwa, negoje wabaya kuga Kolea mwake ire, wale na ibuke, na mwuge soka, munga soke na getu waba Mworo wa maito, mwane wa maito, niti kia gai, motore rene okoda Mworo wa maito, mwane wa maito, niti kia gai, motore rene okoda Koko, kota, ta, a, e, i, opu Koko, kota, ta, a, e, i, opu Usiyo mende a gara, te gwa gara, dhe kwanya nere u okana ndengaragu Narele akwanya, nekona, nekito roa, nekeke anonia menjaga Weneage amagia, sike huruta, na mahoa, noge mureke roa leroa Akeke agatia, ota kekera, geroa yito, natuye batakore nyoni Moro amaito, moro amaito, e triki agarri, motoreira nyoko roda Moro amaito, moro amaito, e triki agarri, motoreira nyoko roda A-E-I-O-U A-E-I-O-U A-E-I-O B-E-I-O-U molo amaito, moro amaito, noge rato, na mahoa, na mahoa A-I-I-O Dinza d sacrificed A.K.N-U Maidori ma, ruona que guireko Maidori ne masio, no mare tatia Año lo rama, maidori magique no Moro amaito, mareo amaito Ente que ha caído, motorera neocoda Moro amaito, mareo amaito Ente que ha caído, motorera neocoda Oko hotata, A-L-I-O-U Oko hotata, A-L-I-O-U Isira eli, kutri kango bo Nea kamigego, tiagiride mo imekuo Ente akiña, kita yerire Ia onire, kere lia doa kwa madhye Obeio maga, na kamene Kirere ya, kebisiakunou koi gá Morojo sufu, gatuiro ongobó Okeakene, nekiri ateno da maquen Moro amaito, mareo amaito Ente que ha caído, motorera neocoda Moro amaito, mareo amaito Ente que ha caído, motorera neocoda Oko hotata, A-L-I-O-U Oko hotata, A-L-I-O-U Oko hotata, A-L-I-O-U Oko hotata, A-L-I-O-U Oko hotata, A-L-I-O-U-U Gracias.